Muevete duro Muevete duro Muevete duro Muevete duro Mami rica muévete duro Comienza suavecito Ay suavecito Sube un poquito Más fuertecito Como batidora Como batidora Muevete duro duro Muevete duro Mami rica muévete duro Y dale suavecito Ay suavecito Sube un poquito Ay mas durito Como batidora Como batidora Muevete duro duro Muevete duro Muevete duro Mami rica muévete duro Tu quieres mambo Llegó el que te pone a gozar Bailando duro Bailando duro Con mi gente de Samba Y Gendal Boy Muevete duro Muevete duro Mueve la reina de la rica muévete duro Muevete duro Mueve la duro Mueve la duro Ven que vamos a sudar Tu de la rica Tu de la rica Tu de la rica Mida vuelta Otra mami Mueve la duro 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 Al mambo, muévete duro, con Kendall Boy Batidora, batidora, batibati, batibati, batidora Y ahora vamos a gozar con un poquito de flamenco Palmita, jacón, flamenco Y muévete, palmita, jacón, flamenco Muévete duro, duro No pares, no pares y muévete Muévete duro, duro, muévete duro, duro Muévete duro, mami rica, muévete duro Muévete duro, duro, muévete duro, duro Tú eres la reina de la gita, muévete duro Muévete duro, duro, muévete duro, duro Muévete duro, mami rica, muévete duro Muevete duro 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 Mueve la reina de la finca Maneteur Como una batidora 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 Dura duro Te gustó, te gustó, te gustó Muévete duro, muévete duro, muévete duro, mandí rica, muévete duro Dime si te gustó, te gustó, te gustó Dime si te gustó, te gustó, te gustó Muévete duro, muévete duro, muévete duro, mandí rica, muévete duro